Buenas chavales, vamos allá con otro mod. Hoy llevo el día, estoy un poquito empacado. Después del chistaco vamos a verlo. Bien, tenemos aquí esta empacadorita chicuela, que es lo que le gusta a estos polaquillos. No tiene errores. Esta la he modificado yo, lo que ha hecho ha sido traducirla nada más, porque funcionaba perfectamente hasta que me di cuenta de cómo lo hacía. Como ya digo, después de varios vídeos, se sabe uno que hay que bajarse y probar cosas. Porque primeramente la enganché, bien, nos sale ahí encender, no se encendía, digo, estos polacos desde luego empiezan a hacer cosas y no se enciende, ¿vale? Tenemos la T, que es para mostrar con todo, eso estaba en polaco, ¿vale? Digo, que raro, coño, no da errores. Digo, una manca, han convertido el mod y me bajé. Bien, primero me viene aquí y pone abrir escotilla, esto es para nada. Esto, bueno, porque tiene que ser para algo porque pone que se cambie la cadena y no se qué. Pero lo vamos a ver a cerrar. Ahora pone abrir mecanismo, que es el portoncillo ese que hay ahí, la B, que tampoco le falta abrirlo, se vea cerrado. Seguimos para adelante, sale uno más, de plegar el enganche, que sería para, ¿lo veis ahí? Para enganchar el remolque este, queda sin estilo viejo. Y otro vez, otro vez abrir mecanismo, es para abrir esa puerta, ¿de acuerdo? Vale. Ahora seguimos dándole la vuelta. De ella parece vaciar empacadora, eso es para cuando esté llena, pues, para vaciarla. Esta puertecilla pone abrir escotilla, también se abre, esta la podemos dejar cerrar, por lo pronto, ¿vale? Ahí hay cable que se deberá de quitar o algo de eso, por lo que he traducido. Vamos a ver, abrir escotilla, aquí tiene que haber otro, ahí está. Abrir escotilla del lado allí, ¿vale? Esa no la queremos abrir, la vamos a cerrar, y pone bajar cabezal. Y le damos una vez a la V y se baja. De paso, pues, ya pone modo trabajo. Le damos a la C, y se pone en modo trabajo, ¿vale? Está bastante bien, la verdad. Está bastante currada. Y ahora, pues, nos vamos a ir a empacar. Una curiosa, las texturas no son su fuerte. Si usa la misma textura que la de los clásicos de 2013, pues, se le pueden cambiar. No me he dado cuenta, eso no ha llegado. Ahora sí, le podemos dar a encender empacadora y ya así funciona. ¿Vale? Así que vamos a ello. Coge el ancho del cabezal, del carro de carga S, como se llama. Son empacadoras, son empacas pequeñitas. ¿Vale? Un poquito, un poquito. Vamos a hacer una más y vamos a ver a media a ver si podemos descargarla con la O, como veis ahí. 250 son, ¿vale? Bien, vamos a pararla. Nos vamos a bajar y voy a probar a vaciar esto. Vamos a la O. Fuera, ¿vale? A ver si le vamos a la O sale más o no. No, ya no sale más, ¿vale? Voy a darle un poquito para adelante a ver saquear esa I. Y probamos otra vez. No. Pues nada, plegamos el gancho, si tenemos algo enganchado. Cerramos la puerta. Venimos, el cable por aquí creo, es que el cable creo que pone que se cambie cuando se gaste, no sé cuánta bala será. Subimos el carro de carga, la cabeza, y la ponemos en modo transporte. ¿Vale? Y ya está. Está curiosa, ¿no? A ver, voy a mirar que tiene aquí un... Mira, tiene sus luces. La luz de freno. Y la de intermitente. Está muy, muy bien. Las texturas no son de mi agrado, pero entendiendo que es un modelo antiguo, pues tiene que estar desgastado. Así que es entendible que tenga esa textura. A mí me ha gustado bastante, porque es como la de los clásicos, para los mapitas chiquititos estos así trústicos, como el de la Friendly Museum, el... La de la Solvia no, porque tiene unos campos muy grandes, pero así como el Volusogu, ese pedazo de mapa, esas cositas, pues... El... Olesowen, el Tausen, etc. Pues esta viene bastante bien. ¿Vale? Y nada más, señores. Pues os voy a dejar... Voy a dejar el enlace original del autor, el que yo me he encontrado. Vaya, me lo he encontrado en la página polaca que he visitado algunas veces, pero no he hecho mucha cuenta porque siempre suelen traer errores, pero esta, por lo visto, pues viene... Viene estupendamente. La voy a dejar ahí. Tendráis... Tendréis dos enlaces de... Voy a dejar el enlace... El de descarga, porque como pongan el principal, salen... Salen todas y se... Y se... Y os podéis perder. Voy a dejar el de descarga, que no es de ULLA, es de ULZO.TU. Y voy a dejar el mío de Mega, de Fly, ¿Vale? Con la traducción hecha al español. Y nada más, señores. Un saludito. Y espero que os guste esta nueva empacadora. Bye.